Bueno, pues ya estamos grabando. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a jugar hoy a un fanmate que tenía, ya os dije en otros vídeos de Fanitas Freddy's, que tenía ganas de probar alguno y he decidido que podemos jugar a este, llamado Grizzlies. Es un juego, un fanmate que he encontrado por internet, por lo visto está bastante bien, no tengo ni pajolera idea de qué va, ni de mecánicas que tiene, ni de nada. Lo único que sé es que podemos mojar el volumen desde aquí, es lo único, pero no tengo ni idea de qué va. Entonces, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Y nada, me lo decís en comentarios con lo que sea, así que espero que os guste y adelante, New Game, vamos allá. Noche 1, vamos a ver. Esto que suena a su móvil, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver. Habla muy rápido el pavo, no me ha enterado casi de nada. Bueno, da igual, no creo que... Mira, nos pone los subtítulos debajo. Tyler, ¿por qué me has llamado? Aquí nos pone las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Dice que debemos bajar el interruptor de la puerta, o sea, tenemos que hacer esto, ¿no? Vale, tenemos el reloj aquí arriba para controlar el tiempo. Esto para la linterna, ¿ok? Esto para la linterna y esto para bajarlo y subirlo, ¿ok? Solamente, sí que es verdad que solamente es muy sencillo el juego por lo que he visto, porque solamente tenemos dos puertas y creo que solamente son cuatro animatrónicos distintos, que son Roger Rabbit, me parece, Silly Willy, se llaman así. Grizzly y otro, el nombre que no me acuerdo, tengo apuntado, que se llama Prototype, que es como un endosqueleto. Bueno, ya lo iremos viendo. Esto es para la cámara. A ver, espérate a ver si la consigo abrir hasta que pille el truco de cómo abrir la cámara. Ok, tenemos aquí el mapa. Solamente podemos movernos por cinco cámaras diferentes. El resto están como que no se pueden ver. Vale, de momento parece que no ocurre nada. Aquí hay un animatrónico tumbado. Creo que es Silly Willy. Este es Prototype, el endosqueleto que os he dicho. De momento parece que no hay nada más. Podemos poner un zoom, ¿no? Por lo que veo. Y aquí nos dice, dice, los conejos, o bueno, si pone, los conejos llegarán a la pantalla de monitor e intentarán desactivarla, pues sí, desactivar la cámara durante la noche. Cierra el panel, bueno, el panel o el interruptor, vale, como para despistarles. Entonces, luego dice, Grizzly, lo que hará será entrar a través de cada lado del edificio, o sea, de la oficina. Es decir, puede entrar por cualquiera de las dos puertas. Asegúrate de cerrar la puerta de la derecha a ti. Vale, vale. Entonces puede entrar por cualquiera de las dos. Y esto, por lo visto, consume batería, bastante batería. De acuerdo. Pues nada, yo creo que es esperar un poco a que lleguen, porque no parece que sea... Yo digo, creo que el juego no es muy difícil. No sé en cuántas noches se divide. Yo imagino que serán cinco noches, como siempre, no lo sé. Y el tiempo parece que va bastante rápido. Son las dos, casi las dos y media ya. De momento, pues aquí estamos. No ha ocurrido nada más. Este es Grizzly, me parece, el que tenemos aquí delante. Ok, vamos a mirar otra vez la esta, la cámara. ¿Tiene voz la cámara? Vale, en el momento no ocurre nada. Parece que está todo muy tranquilo. Creo que el animatrónico... Ah, no, sigue aquí, sigue aquí, vale. No podemos utilizar la linterna, ¿no? Como en el FNAF 2. Ok. Lo que sí que me está costando un poco es como bajar la cámara. Porque no es como en otros juegos de FNAF que simplemente arrastras el cursor de ratón hacia abajo y ya se activa. Aquí no, aquí parece que es diferente, no lo sé. Vale. Esto nada, esto nada. Vale. Parece que en el momento las cámaras están todo muy tranquilo. No parece que haya nada más. Hay un par de habitaciones, tres habitaciones y un pasillo o algo así. Tampoco es muy... Muy grande el sitio, por lo que veo. No sé si en el resto de noches a lo mejor se desbloquean las demás cámaras o no lo sé. Pero parece que de momento no ocurre nada más. Tres y media ya. Está muy tranquilo todo. Cuidado, eh, que está habiendo movimiento. Pasos. Cuidado, eh. Una de las cámaras, de hecho, ya la habéis visto, se ha... Ha perdido como una interferencia. Ha habido como una interferencia adelante. Mira, aquí hay un animatrónico. Está adelante. Está al lado de Prototype, precisamente. Este ha sido el que se ha movido. Y este es el que creo que puede llegarte por cualquiera de las dos partes. O sea, puede ser... Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo. Que está moviéndose. Cuidado. Va a tener cuidado. Se ha movido de la cámara. Vale. Seis de la mañana. Pues solamente ha habido movimiento la última hora. Realmente. O sea, parece que la primera noche ha sido muy sencilla. No sé el resto cómo será. Vamos a verla. Pero ha habido movimiento al final. Yo creo que era Grisly el que se estaba moviendo por... Estaba dando pasos o correteando por los pasillos para... Bueno, pues para ponerse, digamos, en la puerta de la oficina. No lo sé. Ya veremos en la segunda noche a ver qué pasa. Vamos a ver. Ah, mira. Nos ponen vídeos. Cómo mola el estilo de este VHS que tienen. O sea, nos cuenta como la historia, ¿no? Por lo que veo. ¿Este quién es? Sí que el juego creo que se desarrolla en una especie como de... Bar o algo así llamado Grisly. No estoy muy seguro. No es una pizzería, pero sí es un bar o algo así. No sé. No sé qué nos cuentan. ¿Quién es este tío? ¿Será el dueño? No lo sé. Vaya patillas, tío. Y con el sombrero parece un rabino de estos. Está escribiendo algo en el PC, pero no vemos qué es. ¿Qué pone? Grisly. No sé qué es. O sea, pone Gris. ¿Será Grisly? Grisos pone. No sé qué es exactamente. Y lo de abajo no llego a entenderlo porque no se ve. Apenas nada. Creo que es como un código. No lo sé. No lo sé, tío. La verdad que no lo sé. A ver. No, no, no. No se ve bien. No se ve bien. Es como un código. Error 404 es lo único que distingo. Please. No sé qué pone. Sé que lo segundo creo que pone Your Comment o algo así. O deja tu comando o algo así. Es que no lo distingo nada bien. No sé si lo veis vosotros. Me imagino que lo veréis peor, pero... No lo sé. No sé qué pone exactamente. Sé que distingo lo del error 004 y ya está. Nada más. Este juego tiene el oro detrás, por lo que estamos viendo. Ya investigaré. Qué creepy esto, ¿no? ¿Has dicho algo de unos niños, me parece? O de comerse niños o algo así. Pues no sé realmente si hay más. Seleccionar noche. Noche 2. Empezar. Sí, lo podemos seleccionar directamente con él. Desde el menú principal. Vale, aquí parece que esto se complica. Bueno, imagino que se complicará un poquito más. No lo sé. Vale, esto es lo mismo de antes. Exactamente la misma llamada. El tiempo veo que va bastante, bastante rápido. No sé el tema de la gestión de la cámara como irá. Pero bueno, imagino que... Bueno, será igual que en todos, pero bajará a medida que la uses. Hola, ¿quién es? No pone nada. No sé si nosotros somos John. No sé, tengo que investigar el lore de este juego. Ok. Vamos a mirar las cámaras. A ver qué hay. Ya digo, cuesta un poco hasta que lo abres. Me parece que está todo más o menos tranquilo. Las otras cámaras siguen sin poderse activar. Este pasillo sigue vacío. Este animatrónico sigue tirado en el suelo porque fueron borracho. Y el prototype este sigue ahí con el brazo así extendido. En plan, ¡Ey! Y ya está. Vale, parece que no hay más. Ok. Cierra. Es súper incómodo el bajar la cámara. No sé si me he dado cuenta. Porque no es arrastrando el ratón. Es como... Tiene como que aparecerte en la pantalla y ser rápido y para llegar al... No sé, es un poco difícil. A ver, nada, 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 vale. Bueno, todo es cogerle el truco, supongo. Ya es la una y media, ¿eh? De momento no ha habido movimiento. Noche dos. Ojo, estoy escuchando... Pasos. Este es Grizzly. Normalmente el de los pasos es Grizzly. Creo, ¿eh? Interferencias. Aquí hay uno delante de la cámara. Ojo que tenemos a los Rabbids, ¿eh? Ojo que tenemos a los Rabbids delante de nosotros. Cuidadín. Mira, mira, mira. Han perdido la conexión con la cámara. Están delante, están en la otra cámara. Vale, hay que cambiar rápidamente por lo que he visto. Que cuando se ponen delante de ti... Hay que cambiar rápido la otra cámara. Estoy cruzando pasos, tío. Todo el rato. Cuidado, ¿eh? Vale, está desactivada. No se puede, no se puede. Esta sí, esta tampoco. Solo se pueden estas tres. Ojo, ¿eh? No, cámbiate, cámbiate, cámbiate. ¡Ay! Está aquí delante. Está aquí delante, está aquí delante. Cámbiate, cámbiate. Ahora vendrá para acá. Supongo. ¿No? ¿Sí? Vale, aquí no hay nada. Cuidado, ¿eh? No, no, no me fío. Hay que, hay que, hay que mirar rápido la cámara porque... Bueno, lo bueno es que solo tenemos tres. Porque las otras están desactivadas. Han sido los Rabbids. Los Rabbids. A ver, aquí parece que no hay nada más. Un momento. Este... Ojo, ¿eh? Vuelve a la interferencia otra vez. Vete, vete, vete. No. Cérrate, cérrate. Ah, mira. ¡Ay! Está aquí. ¡Ay, qué pena, tío. ¡Ah! Pero ha sido... Ha sido porque... No le cojo el truco a cerrar la cámara todavía. Vale, son de nuevo las tres y media. De momento... Solo estoy... Solamente estoy escuchando pasos. Los Rabbids nos han... Bueno, nos han hecho lo de antes. Que ha sido... Prácticamente dejarnos dos cámaras que no podemos usarlas. Eh... Por lo demás no ha habido nada. No ha habido gran cosa. Sí que es verdad que... A ver, lo que me ha pasado antes es que no me ha dado tiempo a cerrar la cámara. Porque es complicado. O sea... Te aparece abajo el menú, pero cuando vas a... A poner el cursor encima, se desaparece. Entonces... Me está costando un poco. Habituarme a eso. Otra vez, cuidado. Vale. Está todo bastante más tranquilo ahora, de todas formas. Hay que llegar a las seis. Son las tres y cuarto. Camino a las tres y media. ¡Oy! Lo tenemos aquí. Cuidado, eh. Vale, se va. Da un golpe en la puerta y se va. No sé si cambiara de lado. Quizás. Parece que aquí no está tampoco. Los Rabbids nos han dejado sin conexión dos de las cinco cámaras. Y parece que por aquí tampoco hay nada más. Cuidado, eh. Pasos. Este es Grizzly otra vez. Nada, nada. Nada. Tener cuidadito con esto, eh. ¡Oh, oh, oh! Lo tenemos delante. Cuidadito, eh. ¡Ciérrate! 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 ¡Ay, no puedo! No puedo cerrar la cámara, tío. Es que es horrible, en serio, el movimiento de cámara este. Míralo. ¡No puedo! Míralo. Círate. Lo que más me está costando es el tema de la cámara. Es súper incómodo. O no le pilla el truco, por lo menos. No lo sé. Míralo. ¿Veis? Es que intento ponerla... No puedo bajarla. No puedo bajarla, tío. Joder, no puedo bajarla. Ahora. Me cuesta muchísimo bajar la cámara. Cinco menos veinte ya. Nos falta una hora y cuarto, más o menos, para que acabe la noche. A ver, no parece muy complicado. Otra vez están los Rabbids aquí. Y han dicho que cuando nos lo encontremos, cambiemos de cámara rápidamente. Están aquí, ¿no? No, se han ido, se han ido. Vale. Cuidado, eh. Menos mal. Vale. Un momento enfrente de nosotros ya no está. Trata un poco en atacar, es verdad, pero... Os lo juro, tengo más miedo a abrir la cámara... Que a mirar por las puertas. Porque, es verdad, me cuesta habituarme al movimiento, eh. Es como que tarda en aparecer y cuando aparece, bajo. Y desaparece. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Está aquí y desaparece. Es súper complicado. Bueno, ya queda poco. Ya quedan solamente 20 minutos. No voy a abrirla más veces. Me va a quedar así. No sé, el resto de noches, ¿cómo será? Realmente. Cuidado. Vale, no está aquí delante. Ya, ya vamos a llegar a las 6. Llegamos a las 6. Vale. Segunda noche superada. No ha sido complicado. Sí que es verdad que son las dos primeras noches. Normalmente suele ser más o menos fácil. Y el juego no es muy complicado. Pero bueno. No lo sé. Vamos a ver la siguiente noche, a ver qué tal está. Vamos a ver el... La escena de vídeo que nos ponen. Es complicado de pillar, eh. O sea, ves un montón de cosas y no sabes exactamente qué ocurre. Se entiende muy mal. Este es Grizzly, creo. Está bien. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué acabas de ver mis ojos? Es súper raro todo. Es súper raro todo. Súper raro, de verdad. O sea, es rarísimo. Es rarísimo. Así que bueno. De momento creo que lo vamos a dejar aquí. Decidme en comentarios que os ha parecido el juego. Si queréis ver más sobre él. A mí me ha gustado bastante. Es sencillo. Pero yo imagino que a medida que vamos avanzando noches. Seguramente vaya... El nivel de dificultad vaya creciendo. Así que con lo que sea me lo decís en comentarios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices y hasta el próximo. Chao.